Otro tema que nos tiene copada la agenda, porque es muy preocupante lo que ocurre, así como la salud, que lo mencionamos recién, tiene que ver con la seguridad. Y hace un buen rato, y además que está, primero, en las preocupaciones de la gente hace tanto tiempo. Pero sería absolutamente miope no ver la crisis en que estamos, no solo en lo cuantitativo en algún tipo de delito, sino que en lo cualitativo, en el tipo de delitos en que se están cometiendo. No sé, los últimos días, la cantidad de personas que han aparecido muertas, las circunstancias que han aparecido muertas, homicidios sin personas, sin victimario conocido, que eso, aunque parezca raro, es muy preocupante, porque, se lo grafico brevemente, tradicionalmente un homicidio se daba en el contexto de un grupo, de una comunidad, de una familia, ojalá no ocurra, o de un barrio, o de un club, o de algo, decir que había una reensiña que terminaba en un crimen. Pero era conocido, hoy día, muere una persona y cuesta mucho, a veces no se encuentra nunca, ¿quién mató a la persona? Porque, puede ser un sicario, puede ser alguien que iba pasando y que lo trató de asaltar y lo mató, decir no conocía a su víctima. Bueno, es parte de las complejidades que está teniendo el delito, pero la preocupación y el temor que siente la gente, según las últimas encuestas, es tremendo. Ha escuchado usted hablar de la famosa encuesta, la ANUSC, que es la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Salió hace muy poco los datos, pero en Espacio Público han puesto en perspectiva, han tratado de abrir los datos y explicarnos mejor cómo lo están viendo. Nos acompaña Patricio Domínguez, profesor de Ingeniería de la Universidad Católica, director de Espacio Público. Patricio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. ¿Qué significa esto de poner en perspectiva y mirar con otra lente, con otra óptica, este estudio que tanto nos golpeó muy fuerte? El de la ANUSC. Sí, a ver, en materia de seguridad yo creo que a veces nos pasa que rápidamente la gente entra como una especie de frenesí legislativo. Y lo que queremos nosotros es tratar de poner los datos en una perspectiva más amplia que la cosa inmediata, de la cual es muy difícil salirse, digamos. A veces incluso la experiencia personal te puede obligar a decir por favor a ganar algo, digamos. Y la idea es que uno elegirle con una perspectiva más larga, porque las decisiones que uno toma en materia de legislativa después toman años en que esta cuestión se traduce en consecuencia agua abajo, que después cuesta retrotraer. Entonces hay que pensar bien qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a ordenar. Yo creo que a mí me gusta que exista una importancia en el tema, yo creo que es un tema relevante, pero eso no se puede traducir en hacer cualquier cosa, digamos, contra tal de dejar contento, digamos, a la gente en el ámbito como la de sensación. En corto plazo, claro. Exacto. Ya, pero ¿qué les da a ustedes cuando miran y abren este estudio? ¿Qué les da distinto a lo que pudimos ver todos nosotros que quedamos bien impactados? Hay una cuestión importante, yo creo que los datos son preocupantes. Sí. Obviamente, y en la ENUS, que estamos viendo datos del 2022, lo estamos viendo del 2023, nosotros hacemos un esfuerzo ahí en el informe también para tratar de proyectar lo que sería el 2023 con datos de reportes de la policía e ingresos de la fiscalía. ¿Qué muestran esos datos? Básicamente, hay un aumento en relación al 2019, 2020 y 21, que son los años de la pandemia, básicamente, el 20 y el 21. Fueron años bien especiales. Bien especiales, eso es quizás esperable. Y llegamos a los niveles que había antes del 2019. Ahora, el canje no es simplemente uno a uno, porque eso de que estamos en el mismo nivel, hay gente que ha dicho que estamos en el mismo nivel de victimización, hay que tener cuidado con eso porque cambió el tipo de delito. Lo que ha bajado son hurtos fuertemente y han aumentado robos y robos con violencia. Y esa cuestión quizás tiene, de hecho, por primera vez desde hace unos años, un correlato con el tema del cambio en las percepciones. Yo creo que esa es una primera cuestión. Segundo, el tema del aumento de los homicidios, esa es la foto de primer orden. Nosotros pasamos de ser un país que, al parecer, estamos en una situación de nuevo equilibrio. Y esa cuestión es preocupante porque estábamos en un país que tenía una tasa de homicidio de 4.5. Las tasas de homicidio se miden entre... Incidentes cada 100.000 habitantes, ¿no? Claro, incidentes cada 100.000 habitantes al año. Era 4.5. Ahora estamos en 6.5. Es casi un aumento del 50%. Cualquier indicador que aumenta el 50% es una cuestión preocupante y el de homicidio, obviamente, es de primer orden. Entonces, mantenemos el tono de preocupación en esto, eso es fundamental. Pero también tratar de ver dónde hay que ajustar las piezas, digamos, para poder pensar en esta cuestión de largo plazo. ¿Y dónde hay que ajustar las piezas, a tu juicio? Ya, esa es la pregunta del millón. Yo creo que lo que hay que evitar, eso lo tratamos de decir en el espacio público un par de veces antes también en otros informes, evitar quizá el frenesí legislativo que implica simplemente aumentar penas a destajo para todo tipo de delitos, todo tipo de situación, porque eso a veces genera otro tipo de problemas. El encarcelar, por ejemplo, tiene enormes costos sociales. Es caro encarcelar y tiene costos familiares. Hay un montón de disrupciones que se generan. No es simplemente la solución, la cárcel es una solución de última ratio, como se dice, es de último orden. No es lo ideal que sea la principal estrategia para combatir el crimen. Hay otra, y también quizá hay fenómenos nuevos que tenemos que estar alerta. Se habla mucho del crimen organizado, hay que ver qué magnitud tiene esto. Y eso es que yo creo que analizarlo con mucho más detalle. Y si no es el encarcelamiento, por ejemplo, que es una sensación de primero, es una reacción muchas veces, todos a la cárcel. Sí, sí, sí. ¿Pero cuáles serían entonces las racionales, las que ustedes... Me imagino que hay que repartir bien las herramientas que uno tiene, una caja de herramientas, hay que usar bien las herramientas para que den resultados. Bueno, ¿qué herramientas hay que usar si no es el encarcelamiento? Ya, en esto hay que usar una batería de herramientas, no solamente una. Por ejemplo, si uno mira la literatura con Pará, y esto lo muestra en distintos estudios, no solamente en el contexto de Chile, pero hay muchos más retornos en el sentido de crímenes que se pueden evitar, que esa es la principal función en este problema. Por ejemplo, vía presencia policial que vía encarcelamiento. Esto, por ejemplo, en países como Estados Unidos y en Europa, donde tienen posibilidades de comparar ese tipo de estrategia, se suele mostrar que la presencia policial suele tener más réditos, aumentar la presencia policial en prevención, que simplemente aumentar la tasa de encarcelamiento. Si es que eso no lo lleva a números fríos, digamos, de dónde invertir recursos. Eso genera una mejora y eso es importante. Yo tengo la impresión que en Chile puede que estemos en una situación similar. No veo por qué debería ser tan distinto a la situación cuando uno hace la comparación, pero también, y este segundo punto, que yo creo que nosotros lo vamos a tratar de decir porque somos un centro de estudio, se necesita un diagnóstico mucho más acabado en esta cuestión. A veces trabajamos con información con la que uno tiene que extrapolar demasiado. Con riesgo de equivocar. Exacto, con riesgo de equivocarse. Y eso también es un segundo punto. Y eso quizás no tiene réditos inmediatos. Por ahí alguien dijo, hay que pasar la era de los diagnósticos y entrar a la acción. Cuidado con eso. Necesitamos las dos cosas siempre al mismo tiempo. Porque el fenómeno delictual además es muy dinámico, es muy móvil. Nosotros posiblemente estamos viendo un tipo delictual distinto al que estábamos acostumbrados. Tú lo dijiste al comienzo. Es otro delictual. Y esa cuestión... Claro, nosotros estamos en regiones donde la noticia era un crimen al mes y ahora en esa misma región es un crimen al semana. Eso realmente... Y eso altera las muestras como la ENUS, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son sensaciones o victimización donde se disparan. Porque la gente ve con más frecuencia crímenes y dice, bueno, el próximo podría ser yo o alguien de mi entorno. Ese es el temor. Y la preocupación... Sí, nosotros vemos con mucho cuidado eso porque está llegando el 90% de la gente que dice que aumentó el delito. Está llegando el 90%. O sea, eso tiene un techo estadístico, digamos. No puede crecer mucho más. 101 no puede ser. No puede ser 101. Entonces, estamos en una situación más o menos límite, yo creo, en ese sentido, sobre todo. Y las percepciones... Mira, nosotros habíamos visto este mismo informe, lo sacamos el año pasado y nosotros ahí documentamos que había una especie de desacople entre las percepciones y la realidad en el sentido que la victimización venía a la baja. Este año, al menos con los datos del 2022 y con lo que proyectamos del 2023, la verdad es que las dos cosas van al alza. No está tanto ese desacople ahora, digamos, en este caso. Entonces, había algunas voces que decían el año pasado, mira, estas cosas van siempre desacopladas. Este año, la verdad, que no van tan desacopladas. Y yo aquí le pregunto al profesor de Ingeniería, Patricio Domínguez, en la eficiencia, en recursos que ya tenemos, por ejemplo, cosas que naturalmente están todos los debates y todos los días, de las múltiples entrevistas que tenemos, de manera suelta 1.500 veces y hace muchos años. Se habla de sacar a los carabineros que tenemos, antes de tener nuevos carabineros, que es difícil, es costoso la preparación, sacar a los carabineros de las comisarías o de las notificaciones judiciales y ponerlos a hacer el trabajo para el cual tienen un expertise. Yo no sé cuántas veces o cuántos años llevamos en esto y uno se pregunta, ¿y por qué no se ha hecho? Bueno, y eficiencias como, por ejemplo, las policías peleando y compitiendo por un caso, por una investigación y no colaborando. Las dos son entidades públicas, las dos son policías, las dos recursos de todos los chilenos. ¿Por qué no se les puede coordinar de mejor manera? Suma y sigue, segregación en las cárceles según la peligrosidad para que no haya contaminación criminológica. Cosas que si me las aprendí yo de memoria son porque las he escuchado 780.000 veces. ¿Por qué en miércoles no se pueden hacer? A ver, es un sistema complejo. Primero, uno tiene que cuidar varios equilibrios. Por ejemplo, todos queremos que se respete la igualdad ante la ley. Que no se encarcele a alguien que es inocente. Esas cosas hay que preservarlas. Se trata de hacer todo por la borda. Pero esto vamos a dar por hecho que son personas que ya con toda justicia están presas. Exacto. Luego de eso, de mantener y preservarse estos equilibrios que son propios de este tipo. Ni se discute que se respeta la ley y los derechos humanos. Ni se discute. Segundo, lo otro tiene costos. La preparación de carabineros. Nosotros lo hemos visto en los últimos años. Los carabineros, afortunadamente, ha aumentado mucho. Ahora, la confianza hacia ellos. Posiblemente también como una suerte que la gente está pidiendo. Perdón, y ha aumentado con esto, entiendo, la demanda por entrar a las escuelas de carabineros. Incluso. Porque cuando la clase política se dedicó a denostarlos y agredirlos, porque parece que les parecía políticamente correcto hacerlo, nadie quería entrar a carabineros. Ese fue un ejercicio delicado. Porque también nosotros tenemos una fuerza policial. Acá nos ponemos así como que este es un mercado que podemos elegir. Nosotros tenemos que trabajar con los carabineros. Esa es la institución que hay. Y tenemos que trabajar. A mí me gusta más la línea de lo que nos hiciste al comienzo. ¿Cómo ayudamos a que carabineros sean más eficientes? A que puedan destinar mejor los recursos que tiene. En la labor, por ejemplo, preventiva, que es la demanda que más hoy día pide la población, digamos. ¿La coordinación entre los recursos que tenemos entre las policías, por ejemplo? Yo creo que ese es un tema que se ha avanzado, pero todavía queda muchísimo. Yo creo que... Ahora, con otros países también tenemos ciertas ventajas. Nosotros tenemos un cuerpo de carabineros que está unido, digamos. Hay otros lugares que tienen policías distintas, que a veces ni siquiera saben las cifras, digamos, porque hay traslap entre unidades policiales. Nosotros tenemos una unidad que tiene claridad de lo que está pasando. Yo creo que tenemos que aprovechar esos recursos. Y obviamente sí, me parece que tratar de hacer carabineros más eficientes tiene que ser una labor número uno, quizás, digamos, porque los beneficios posibles de eso son enormes, digamos. Yo creo que esa es una... Pero tú tienes la sensación de que se discute más de lo que se hace. Te pongo el claro ejemplo de los carabineros no entregando, que sea, notificaciones judiciales y sí estando en la prevención del delito. ¿Cuántas veces lo has escuchado tú y yo? Sí, yo creo que... Y esto fue un proyecto que presentaron hoy día unos parlamentarios de nuevo. Claro. Lo que pasa es que suele pasar que este debate se da con unas olas de legislación en medio de un frenesí. Y yo creo que después esto queda en el olvido y esto no tiene avance, digamos. Entonces, vuelvas a levantar de nuevo la delincuencia como un tema que son varias olas, digamos. No es primera vez que estamos en este frenesí, digamos. Vamos a entrar, pero ¿qué va a pasar, digamos, una vez que pase esto? Ahí es donde necesitamos, donde nosotros creemos datos en perspectiva para que esta cuestión, digamos, nosotros podamos hacer políticas un poco más sostenibles en el tiempo, lidiando con los recursos y con las restricciones que hay. ¿Qué es lo que decía? Nosotros queremos un sistema balanceado que cuide los derechos de las personas, que no cometa errores o que cometa la menor cantidad de errores posible y que también mejore no solamente la sensación de seguridad de la gente, sino que la vida real, digamos. Hay muchas cuestiones que vamos a ganar, digamos. No se trata de que la gente pierda libertad, al revés, que la gane, que ganemos los espacios públicos. Lo estamos entregando. Yo creo que cuando gana el temor, perdemos mucho la población. Solo recordar una encuesta CEP de hace un año, que había un porcentaje, más del 50%, no recuerdo la cifra exacta, que estaba dispuesta a ceder derechos, libertades, perdón, en función de tener más seguridad y más recuerdo. Entregar libertades. Sí, es el nivel, el precio que le ponen al miedo. Es posible. La gente invierte en seguridad. En Chile, y hemos visto que crecientemente se invierte en seguridad privada, que es una expresión de lo mismo que estás diciendo tú. Digamos, están dispuestos, que son recursos que están dejando destinar a otra cosa, lo destinan en seguridad privada. Ojalá que no lo tuvieran que destinar. Eso es el ideal, digamos. Además que eso, ojo, cuando dejamos que la seguridad privada se haga cargo del problema de la seguridad, también tiene un problema de equidad enorme, porque los que no tienen recursos para gastar no lo van a poder hacer. Patricio Domingue, profesor de Ingeniería de la Universidad Católica y director de Espacio Público, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías.